Bueno, y debido a las altas temperaturas, continúa la alerta roja en las regiones de Ñuble, Bío Bío y la Araucanía. El nuevo balance del Senapred indicó que hay 81 incendios forestales en combate. Cristóbal Vera ya está en el lugar para entregarnos todos los detalles. Cristóbal. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal, Leon? Buenas tardes. ¿Cómo les va, Daur? Bueno, les cuento también que durante esta mañana se realizó un nuevo comité de gestión de riesgo de desastres. Acá en la dependencia de Senapred, donde participó la CONAF, Senapred, también distintos ministros y ministras, e incluso el subsecretario y bendigo del Interior, Manuel Monsalve. Bueno, ya lo decían también ustedes, Pascal Davor, este nuevo reporte que surge a raíz de este nuevo comité, entonces este COGRID nacional. 26 personas fallecidas, una cifra, la verdad, que por lo menos durante esta jornada valoraron las autoridades, ya que no aumentó el número de fallecidos, por lo menos en comparación a la jornada de ayer. Cerca de 300.000 hectáreas, entonces, que han sido consumidas por las llamas debido a esta emergencia en la zona centro-sur de nuestro país. Más de 1.100 viviendas que han sido totalmente destruidas y cerca de 3.500 personas damnificadas. Como también lo decían ustedes, 301 incendios que se encuentran en este momento en esta zona totalmente activos, incendios forestales que se encuentran activos entonces, de ellos 81 que se encuentran en combate y 169 que ya fueron totalmente controlados. Ahora bien, un punto bastante importante que destacar dentro de este nuevo comité. Durante estas semanas estuvo conversando, el gobierno estuvo analizando y lo aseguraron que estaban evaluando la posibilidad de establecer toque de queda. ¿Esto para qué zona? ¿No? Las zonas más dañadas de la zona centro-sur entonces de nuestro país. Estas zonas que se mantienen bajo estado de catástrofe. Si bien habían puesto entonces en duda esta opción, hoy el subsecretario del Interior Manuel Monsalve la descartó de lleno. ¿Por qué? Bueno, los invito a escuchar también entonces las declaraciones que dio el subsecretario Manuel Monsalve respaldando entonces el no establecer toque de queda para estas zonas. Sé también que ha habido un debate respecto al toque de queda, como lo hemos hecho en otras materias, no tenemos ningún sesgo con utilizar todas las herramientas que da el Estado de Derecho. Pero también somos súper respetuosos de las instituciones que el propio gobierno nombra. Hasta ahora, los jefes de la Defensa Nacional no han considerado necesario declarar toque de queda. Claro, ahí estaban entonces las declaraciones por parte del subsecretario del Interior Manuel Monsalve descartando, por ahora, establecer, decretar este toque de queda en estas zonas que han sido las más afectadas debido a esta grave y trágica emergencia que se vive entonces en la zona centro-sur de nuestro país. Ahora bien, hoy día se actualizó la cifra de personas detenidas. ¿Esto por qué? Por esta presunta participación en lo que es el origen de estos incendios, de esta emergencia. Durante la jornada de ayer se informó de 11 personas detenidas. Hoy día aumentaron este número y ya van 15 personas detenidas. Entonces, que el gobierno está investigando para poder establecer si participaron o no en el origen de estos siniestros. También, por otro lado, el gobierno durante esta mañana y también los ministros, ministras, subsecretarios del Interior, CONAF, SENAPRED, agradecieron la participación que han tenido los brigadistas internacionales, no que han llegado a nuestro país para poder colaborar, para poder prestar auxilio en lo que es el combate contra estos incendios forestales. Recordemos que ya han llegado brigadistas españoles, también mexicanos, y durante esta jornada, después de este Comité de Gestión de Riesgos realizado acá en SENAPRED, se confirmó que durante esta noche van a llegar 33 nuevos brigadistas colombianos y que durante la mañana van a llegar 150 brigadistas más provenientes de México. ¿Esto para qué? Para poder entonces colaborar en lo que es la lucha contra las llamas, el combate contra este grave incendio que se vive en la zona centro-sur del país y que se van a sumar a la ayuda que ya está prestando, por ejemplo, el TEN TANKER, aeronave estadounidense que llegó durante la jornada de ayer a la región del Bío Bío, que ya está prestando ayuda allá, ya inició los trabajos durante la jornada de ayer y que recordemos, es una nave que tiene una capacidad de hasta 36.000 litros para cargar con agua, que puede soltar toda esta carga en solo 4 segundos y que también solo se demora 10 minutos en volver a llenar totalmente esta carga. También durante esta jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó lo que había dicho la Ministra del Interior, Carolina Toda, que este sábado, el próximo sábado, va a llegar una segunda aeronave también de esta familia, de estos gigantes, los TANKER, que va a ser un poco más pequeña que el TEN TANKER que ya conocemos. O sea, va a tener una capacidad de cerca de 11.000 litros, un poco menos de un tercio de lo que tiene este TEN TANKER que ya está trabajando en la zona centro-sur del país. ¿Cuál ha sido la evaluación de esta primera jornada del TEN TANKER combatiendo las llamas? Los invito a escuchar esas declaraciones en voz de la CONAF. Se espera su inicio de operaciones el día sábado. Asimismo, también se van a incluir a la flota, en los próximos días, un helicóptero semipesado y se están haciendo las gestiones para la contratación de otras aeronaves más. Las descargas del TEN TANKER han sido bastante efectivas. Se está evaluando constantemente la necesidad y dónde es la prioridad de las descargas, pero el avión está plenamente operando tal como ha sido planificado. Claro, ahí estaba entonces la evaluación que se entrega en torno a las labores que ha entregado y que ha prestado esta nave, esta aeronave, este avión estadounidense, el TEN TANKER, al cual entonces se le va a sumar el sábado una segunda nave de la familia de los TANKER, un poco más pequeña, 11.000 litros de agua que va a tener de capacidad también gestionada por la familia Luxich, que también va a estar en nuestro país por al menos 28 días entonces colaborando en lo que es la lucha contra esta grave emergencia en nuestro país. Ahora bien, durante esta mañana la CENAPRED se refirió a otro punto bastante importante, que es la evacuación, el cómo se lleva a cabo la evacuación en todos estos sectores que han sido lamentablemente consumidos por las llamas también para evitar pérdidas humanas, lo que también ha significado una tragedia para nuestro país. El cómo funciona este sistema de alerta de emergencia, el SAE, cómo llega esta alarma, qué es lo que se debe hacer al momento de sentir esta alarma que llega a los distintos dispositivos celulares de las personas. Los invito también a que escuchemos esas declaraciones por parte de CENAPRED. Las recomendaciones que tenemos, primero, hacer un llamado a las personas a mantenerse informados a través de los canales oficiales y en caso de recibir un mensaje del sistema de alerta de emergencia, es importante realizar de manera inmediata el proceso de evacuación, no retornar a los lugares donde está el incendio forestal, ya que lo principal para todos es salvaguardar las vidas de las personas. En caso de evacuación, se deben acatar las indicaciones de los equipos de respuesta que se encuentran en el terreno. Recuerden que los mensajes SAE es una forma de iniciar la evacuación. Claro, ahí estaban entonces las palabras por parte de CENAPRED, recomendaciones útiles que de hecho pueden salvar una vida. El llamado que hacen desde CENAPRED es poder prestarle atención a esto, tomar estas recomendaciones que ellos realizan en torno a cómo se debe actuar al momento de recibir esta alerta del sistema de alerta de emergencia. Este SAE que llega a los distintos dispositivos celulares y que el llamado nuevamente es a que se le preste atención y que se tome en conciencia esta alerta para poder evacuar a tiempo y que no se sufran, no haya más pérdidas humanas. Que ya hay que lamentar entonces, como yo les contaba, 26 personas fallecidas que han muerto a raíz de esta emergencia en la zona centro-sur del país. Yo ya les decía, 15 personas detenidas, 13 investigaciones también que se están llevando a cabo por parte del gobierno para poder establecer entonces la dinámica de estos hechos y ver si estas personas, si estos 15 detenidos tuvieron o no relación con el origen de estos lamentables incendios. 26 personas fallecidas, 15 personas detenidas. Lo bueno, lo rescatable dentro de toda esta emergencia, como yo ya les decía, es que viene en camino para este sábado una nueva nave, una nueva aeronave que va a colaborar junto al TEN TANKER en estas, sobre todo en estas tres regiones más afectadas por estos incendios forestales. Ayuda que es necesaria, brigadistas que están llegando a nuestro país, que están colaborando, prestando ayuda a Chile durante esta noche. Yo ya les recordaba, 33 brigadistas colombianos que van a llegar para prestar auxilio también durante la mañana. Van a llegar también 150 brigadistas mexicanos que se suman entonces a las ayudas que ya han llegado por parte de México, también de España, para poder colaborar y poder hacer frente al combate contra estos incendios forestales. Davor. Gracias, Cristóbal, por este reporte. Se vienen refuerzos, Pascal. Se vienen refuerzos y esperemos además que este aerotánker MD87 tenga menos trabajo que el que tiene actualmente el TEN TANKER. O sea, que ya para el fin de semana estén muchísimo más controlados los focos de incendio. Gracias, Cristóbal, por el reporte.